Me he oído mucho de pecados No creas que soy un santo Pero al bajar en las aguas Porque el cielo se abre si estás a mi lado y me haces sentir Tu abrazo por mí, por mí, por mí, por mí, por mí Santo es pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí ¡En Dios! Corro hacia el altar así como un atleta No espero otro segundo Tu abrazo por mí, por mí, por mí, por mí, por mí Santo es pa' mí No me va bien con el drama Y no soporto lo fake Tampoco creo en el nirvana Pero como me amas me vuelve a la vida y me hace sentir Tu abrazo por mí, por mí, por mí, por mí, por mí Santo es pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Dicen con calma, pero no lo sé En Dios daré en Dios, en Dios daré el primer paso Aún por difícil que esté Porque al salir de las aguas Que el cielo se abre si estás a mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí Corro hacia el altar así como un atleta No espero otro segundo ¡En Dios! Corro hacia el altar así como un atleta No espero otro segundo Tu abrazo por mí, por mí, por mí, por mí, por mí Santo es pa' mí